Ayer en Huelva dos jóvenes de 15 y 24 años morían en la barriada de la Hispanidad, por lo que parece un fallo en el hornillo con el que se calentaban. La policía con un cuerpo corriendo para abajo, esto es muy fuerte. Un método peligroso pero barato para entrar en calor, que cada vez es más frecuente, como las estufas en mal estado, braseros viejos o cocinas de camping gas usadas como calefacciones por los más vulnerables. Las causas eléctricas y el uso indebido de apaturas de calor son las causas número uno y dos, con lo cual sí hay una relación o sí parece que la haya entre pobreza energética y aumento del número de incendios. En esta vivienda en la que murieron dos personas en Ellín también intentaban calentarse con un brasero y en Archen ayer fallecía otro hombre de 30 años en un incendio en esta casa que ocupaba junto a su madre. La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales calcula que seis de cada ocho víctimas en incendios en viviendas pueden atribuirse a la pobreza energética. La sociedad tendrá que entrar en el tema de cómo hacer que las tarifas eléctricas no sean tan caras y estén al alcance de la gente. Así podrían evitarse muchos de los incendios que cada vez dejan más víctimas en España.